Bien, seguimos aquí en Canal Nacional de Información SNI, donde planteamos las cosas como son. Vamos a entrar con el PLD. Miren esto, amigos. Eso es el Nacional del día de hoy. Dicen que el PLD está preparado para organizar consultas y escoger sus candidatos. La misma situación económica, repito, ha hecho que la fuerza del pueblo suba vertiginosamente como partido, pero como candidato presidencial. Así, peleando el primer lugar. Pero el PLD no se queda atrás. El PLD tiene niveles fuertes de aceptación como partido. Tiene un 26%. Ahora, ¿cuál es el problema del PLD? Vuelvo y repito. El problema del PLD es Danilo Medina por una sencilla razón. Cualquiera de estos damas o caballeros que salga electo, el mayor problema que van a confrontar es Danilo Medina. Hacia afuera, porque es un hombre que está quemado, un hombre que la familia completa de él está una parte presa y la otra señalada por grandes actos de corrupción. Que a pesar de que su anillo todavía no está preso, yo no creo que va a haber tiempo por lo menos para agarrar cuatro de esos. Que hay mucha tela por donde cortar. Y hay otro que no le van a poder probar porque no robaron. Yo me refiero, por ejemplo, José Ramón, para mí no robó. Para mí se aprovechó de la posición que tenía para negociar. Y si eso es penado, pues es un tipo diferente que el caso de Villar. Que la misma Procuraduría está hablando de que tomó préstamos internacionales y una organización europea y se lo embolsillaron. Y así usted va, sacando y no sacando. Pero eso hacia afuera. Y hacia adentro también Danilo Medina. Póngase usted a pensar el carácter egocentrista del líder peledeísta. ¿Cómo Danilo, que no puede postularse a la presidencia y aunque pudiera no va para ningún lado por más que el tiempo pase y por más que la gente olvide, porque es un hombre que no tiene discurso ni sabe hablar. Una cosa es cuando usted tiene todos los hierros arriba, los guardias y toda la cosa, todos los recursos. Y otra cosa es cuando usted tiene que fajarse así como Leonel, hablándole a la gente. A manos peladas. Eso es diferente. Pero hay un elemento que los candidatos del PLD no toman en cuenta. Y es que si uno de esos aspirantes del PLD gana la candidatura y gana la presidencia de la República, ¿dónde queda Danilo Medina? En el retiro automáticamente. Y Danilo Medina, que no tiene ligazón familiar a pesar de que está casado y tener hijos, no tiene tiempo para eso, porque él vive imaginando 24 horas como que va a fuñir al prójimo. Se queda sin pito y sin flauta. Si, por ejemplo, Abel o Margarita, o Domínguez Brito, o Luis de León, o Marisa Hernández, o Karen Ricardo, sale candidato. Están en el globo, aunque usted saque a tres de ahí. ¿Dónde queda Danilo Medina? Ahí mismo termina. Y él pretende, hasta su último suspiro, estar pululando en la política, pero a nivel gerencial, con fuerza. Entonces, para mí, la mayor preocupación de Danilo es tener un partido que tenga una representación municipal y congresual que lo lleve a negociar con cualquier fuerza que gane, para él estar en primera plana del escenario político, y al mismo tiempo, que su candidato presidencial no gane. Porque de ganar quedaría desplazado. Yo conozco a Danilo Medina, lo he estudiado, y si usted es peledeísta, usted sabe que lo que yo estoy diciendo es verdad. Si usted lo conoce, verdaderamente. Esa gente del comité político, de seguro que sabe que es verdad. Esa gente del comité central, que lo conoce bien, muchos de ellos, se debe estar riendo esta hora. Dice, sí, es verdad. Y eso lo sé yo. Y se lo quería compartir a todos ustedes. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, como dijo el ciego, vamos a ver, vamos a ver qué tenemos aquí. Ah, hay varias cosas. Miren esto, señores. Esto, como que el país se está acabando. Usted sabe la implicación que tiene eso. Ese es un tipo que ya tiene varios meses. Yo no sé si ya cumplió el año, porque los meses, cuando meten preso a uno, uno se le olvida y cuando vuelve a salir es que uno se acuerde. Tendrá de seis a un año, no sé, preso, cuidado sin más. Y él ha estado buscando la fianza, buscando la prisión domiciliaria. Otro tipo de medida coercitiva que no sea la cárcel, porque eso es para hombres. Y más la cárcel es de aquí. Usted se imagina un tipo que estaba el 16 de agosto del 2020, el 17, sentado en un despacho en la Lotería Nacional. Y mírenlo ahí, ¿dónde está? Y entonces él ha reiterado y se la niega, pero parece que se jartó. Y dice, no hice nada que no fuera lo que me dijo el presidente quisiera. Es un lío de riable, porque las implicaciones que tienen eso no son buenas. Porque él está implicando al presidente en su cosa. Porque me refiero, si él está preso y está hablando de que no hice nada, no hice nada que no me dijera que el presidente quisiera. El presidente te mandó a poner un ciego y a una locutora a truquear los bolos. Eso es lo que tú estás diciendo. Y yo no le voy a decir a Abinader que hable de eso, porque yo no creo que Abinader esté en eso tampoco. hablando serio. Pero esas implicaciones, coño, ¿y en qué país? Y eso, ¿y en qué país es que viven? Yo hasta voy a cambiar de tema porque eso está muy caliente. Miren eso, eso es el INAIPE. El diputado del Parlacén, Juan Manuel Ventura, dijo que es inhumano y genera indignación a denuncias de que se está cobrando dinero por concepto de inscripción para recibir los servicios del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia, INAIPE. El miembro del Comité Central del PLD dijo que es es inaceptable que se le esté cobrando dinero a personas humildes y cita un centro del INAIPE en San Cristóbal que está haciendo esa odiosa práctica. A primer modo, yo dije, esto es lo peledeísta con Gadejo, tratando de sacar cosas, pero me acordé de algo. Y es que César, uno de los que sigue este espacio, el Politécnico Ibarra, Luis Ibarra, puede ser Luis Ibarra, de Las Caobas, me escribió con esa queja y yo se lo pasé a usted, de que a cada rato son 500, 500, gente humilde, gente que cuando ve 500 pesos ve a Dios. Y recurrentemente, entonces, un instituto docente público, entonces le requiere, necesitamos 500 para mañana, 500, y que yo sepa, el miner está abullante de dinero que no encuentra qué hacer con todos los cuartos que... No encuentra qué inventar con todo el dinero que se le inyecta anualmente. Entonces, ese tipo de cosas como que vienen a fuñir el asunto. Entonces, todo eso caldea más. Y se caldea tanto que la gente inventa en las redes. Y tantas veces el presidente le ha hablado al país que ya la gente está hastiada porque cuando un presidente habla, lo que uno espera es que busque soluciones, no promesas, no como si estuviera en campaña. Y llega a tal punto que le voy a presentar esto, que espero que lo tomen como broma y no como un insulto. Pero lo encontré en las redes y se lo quise traer. ¡Oh, no, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Eso es un montaje, para que lo tengan, pero me pareció atractivo. Vamos a ver, antes del cambio, de Augusto Valle, mi amigo Augusto Valle. Bueno, Willy, pienso que lo que pasó con Abinader fue que en el principio el gobierno se enfocó mucho con lo de la lucha contra la corrupción y la inflación se le fue de la mano. No, ellos no se han enfocado. Ellos lo que tienen es tres grupos presos. Ese es el problema, tres grupos presos. Y dentro de ese grupo preso no hay un peledeísta de jerarquía. Fernando Rosa, un sargento del Danilismo, y la familia de Danilo. Pero después son Gualia y Jean Alain, que era casi cuñado de Danilo. O no sé si cuñado. Pero después ahí no hay presos. Ahí no hay presos. Entonces el Ministerio Público es lo que ha hecho mucho gusto. Y ha quedado muy mal Miriam Germán, ya a los setenta y pico de años, una persona que la sociedad completa la ha señalado como una persona equidistante del aparato político que se respeta y toda la cosa y está jugando un juego político. Ha resultado ser más política que Abinader, si usted lo quiere de alguna forma, porque el Ministerio Público responde. Eso lo puedo yo ver clarito hoy a las ejecutorias del gobierno. El Ministerio Público llegó a decir que Danilo Medina tal y tal cosa, lo metió en un pendiente. Y lo han llamado a beberse una taza de café. Y así sucesivamente el Ministerio Público, Simón Lizardo, lo invitó varias veces. A Donald Guerrero. Y usted va a contar. Cuando usted vea que meten un PLD está preso es porque el gobierno quiere quedar en segundo lugar y no tercero. Porque como va la cosa, como va Abinader, el lío va a ser entre la fuerza del pueblo y el PLD. Así que eso es así, amigos.